Una mujer denuncia que le robaron su vehículo del parqueo de un multicentro aquí en la salida Anagua, el multicentro que todos conocemos, el más antiguo, se lo llevaron. Hay una política en ese multicentro que yo la detesto, y es que ellos mismos, al igual que en otros centros comerciales, pero yo pienso que hasta un gesto de irresponsabilidad es eso. Ellos ponen unos letreros, no somos responsables, pero carajo, a ustedes se les compra, ustedes tienen que asumir algún tipo de responsabilidad, porque se puede pensar hasta que ustedes mismos son los que envían a robarse los vehículos si no son responsables. O sea, sálvese usted. Vamos a escuchar lo que esta mujer nos dice. Adelante. Es de Anagua. Me robaron un carro en la sirena el día primero de este mes. Y todavía no sé nada. ¿Cómo pasó el hecho? Díganos. Yo estaba aquí en el médico, fui a comprar algo y a las 11 y media, y salí a las 12 y 30 ya no estaba. ¿Qué le dicen los vigilantes del multicentro? Nada, yo estoy aquí buscando los videos porque todavía no... ¿El tipo de carro cuál es? Un K-5, 2016. ¿El valor? El valor en precio. Ajá, ¿en precio? Como 800 mil pesos. ¿Qué le pide entonces a usted a las autoridades ante la situación? Bueno, que investiguen, porque supuestamente hay cámaras y ya ellos buscaron los videos. ¿Dónde puede comunicarse con usted? ¿Cualquier persona que tenga algún tipo de información? Al 829, 328, 7271. Explíquenos nuevamente, ¿qué tipo de carro es? Un K-5, 2016. ¿Color? Cris. ¿Cómo acaba pasó el hecho? A las 12 y 30. ¿Cuándo usted le notificó a la gente de la sirena que le habían robado su vehículo, qué le dijeron ellos a usted? Ellos me mandaron para acá a poner la denuncia y después de aquí fue la discrita a ver los videos y eso, todavía no sé nada. Ahí está, otra más, otra víctima más de robo. ¡Wow! ¡Qué mal, qué mal! Bueno, vamos a escuchar entonces, porque los robos no se detienen luego de que esta señora, que es de Nagua, nos denuncia cómo le robaron el vehículo del multicentro, del parqueo de ese multicentro, que para mí ese multicentro y todos los centros comerciales que no asumen algún tipo de responsabilidad cuando ocurren estos son irresponsables, porque de una manera u otra ustedes se deben a los clientes, reciben beneficio de los clientes, entonces tienen que garantizar también dentro de esos parqueos seguridad. De ahí no es el primero que se roban, se han llevado muchísimos y ellos siempre no asumen y solo dicen que no son responsables.